Si tienes algo jugado, crea que aquí nadie es cabrón Se dicen ser muy perros, pero se esconden cuando yo les ladro No tienen una vida propia porque la mía la andan cagando Me tiran mierda si supieran que a mí nada me viene calando La paso bien por cosas malas, no me la ando preocupado